Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Con Félix Rivas Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología Descubre cómo acompañarles en FAD.es Prepárate para elevar el volumen con Bide Metal Bide Metal, el espacio donde el heavy metal cobra vida Todos los lunes a las 20 horas Te traemos los riffs más contundentes Los solos más épicos Los clásicos más legendarios Y los últimos lanzamientos Además de toda la información de las bandas y los eventos de nuestra tierra En Bide Radio Castilla y León El metal nunca muere Bide Metal, todos los lunes a las 20 horas Bide Salamanca, con Félix Rivas Son las 11 y un minuto de la mañana Vamos con el repaso de la actualidad informativa Todavía tenemos en la retina las imágenes de ayer Cuando Salamanca se echó a la calle Con más de 15.000 personas recorriendo desde el entorno del río Tormes La antigua iglesia de la Raval Hasta llegar a la Plaza Mayor El corazón de la ciudad Para esa décima edición de la marcha contra el cáncer Para buscar nuevos avances en la investigación Una carrera benéfica Una marcha benéfica Para conseguir ese objetivo común De llegar al 70% de supervivencia Ya en el año 2030 El Plan Regional de Ámbito Territorial Para la ampliación del Polígono Industrial de las Viñas en Ciudad Rodrigo Se ha publicado este lunes En el Boletín Oficial de Castilla y León Una ampliación que va a suponer 600.000 metros cuadrados más de suelo industrial Además será el primer polígono con autoconsumo eléctrico Renovable en Castilla y León Se trata del Polígono de las Viñas en Ciudad Rodrigo Alumni Universidad de Salamanca Ha nombrado este fin de semana nuevos socios de honor Concretamente a Enrique Cabero Morán María Elena Gómez Castro Luisa María Pascua Gómez Y Juan Antonio Puzerber Enhorabuena a todos ellos Y la Universidad Pontificia de Salamanca Ha nombrado doctora honoris causa en psicología María Teresa Angüera Arguilaga Catedrática de Metodología de las Ciencias del Comportamiento La ceremonia tuvo lugar presidida por el obispo de Salamanca José Luis Retana En el capítulo de sucesos Noticia que ha salido a la luz esta misma mañana La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal Especializado en robos con fuerza en viviendas A los dos detenidos Se les considera supuestos autores De un total de 29 robos Cometidos en las provincias de Salamanca Concretamente en Sualfoz En Valladolid Y en León Y un desgraciado suceso Un fallecido Dos heridos graves Tras una colisión entre dos turismos Que se ha registrado en el kilómetro 2 De la carretera CL 510 En la localidad samantina De Santa Marta de Tormes Y propuestas para los próximos días Enseguida hablamos de la carrera de Mil Pasos Que tendrá lugar este 27 de octubre Todavía están las inscripciones abiertas Enseguida hablaremos de todo ello Y otras propuestas Por ejemplo para los aficionados al mundo de Halloween La Casa de Juventud de Garrido Se sumará un año más A la celebración de esta fiesta Con el pasaje del terror Titulado La noche de los vampiros Se desarrollará la misma noche de Halloween En dos turnos Uno primero para niños entre 10 y 15 años A las 6 y media de la tarde El segundo ya un poco más Entre comillas Terrorificó a partir de las 8 de la tarde Para mayores de 16 años Se trata de una actividad gratuita Y no es necesaria reserva previa En deportes hemos repasado La actualidad informativa del fin de semana Con esa victoria de Perfumerías Avenida Uniferrol 59 Perfumerías Avenida 83 Y en fútbol A Morevieta 3 Unionistas 3 En primera red Y en segunda red Salamanca 1 Numancia 1 Y Compostela 1 Guijuelo 0 Son las 11 y 4 minutos de la mañana Lo dicho Enseguida hablamos De esa carrera A la que no pueden faltar Competitiva O participativa Que también se puede Claro que sí La de los mil pasos Todo un clásico ya No. 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 Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usas la violencia Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usas la violencia Si pudiera sembrar los campos que arracé, si pudiera devolver la parte que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que fui, si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usas la violencia Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usas la violencia Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia Con aplauso y todo incluido esta canción para Juan que le dedicamos Que nos la ha pedido hace un rato, quería escuchar a Antonio Flores Y una cosa de la que no me había dado cuenta Han llegado Eugenio ahora y Alicia que están por aquí también con nosotros Y no me había parado yo a pensar la forma que tenía la mesa del estudio Eugenio Sánchez Redondo, muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bien, bien, natural, siempre bien Escuchando esta música, Juan tiene un gusto musical, ¿verdad? Juan gusto musical, es muy de música indie Es muy de música indie, sí, ¿no? Betusta Morla, Izal, ¿fuiste al concierto de Izal? No pudo, tenía a los niños y no pudo empaquetarlos Me los podías haber dejado en casa Que los míos están contentos, mira, para jugar y celebrarlo Y la verdad es que el gusto musical de Juan es muy indie, muy indie Yo sé que no tengo ningún gusto musical A mí me gusta Antonio Flores, pero puede gustarme eso y luego totalmente lo contrario O sea, no soy ni popero, ni rockero Bueno, como soy un poco de todo y de nada Hace poco, podemos comentarlo, te envié un vídeo, ¿no? Un videoclip de unos amigos nuestros Tenemos que traerlos Tienes que traerlos, son ruido de fondo Ruido de fondo, sí, sí Si nos estáis escuchando, estáis invitados y requeteinvitados a hablar Que además, como me mandaste el vídeo, escuché Fíjate que yo no entiendo de música Pero a veces, eso es como el vino, que sé distinguir el Don Simón ¿Sabes? Pues con la música un poco Y me gustó Suenan bien, además son de Salamanca, son charros de aquí Fíjate, de los seis, cuatro son del barrio de La Prospe O sea, que están ahí afincados en una de las zonas más bonitas de Salamanca Y con más tradición, más historia Y tradiciones muy cercanas a muchos en la infancia como yo Porque mi padre vive ahí al lado del Pato Rojo, del grupo Mariano Rodríguez y demás Y nos íbamos mucho también a jugar a la zona de La Prospe Porque nos echamos unos amigos de esa zona, sí, sí Es un barrio muy de Salamanca de toda la vida El mejor campo de fútbol que ha habido en Salamanca Era el de la Unión Deportiva Prosperidad, de la Pesquera, en la zona de la Pesquera ¿Ahí diste tus primeros patadas al balón? Sí, sí, con once añitos empezamos a llegar a jugar al fútbol, sí, señor ¿Eh? ¿Quién te lo iba a decir después? Mira ahora Lo que estaba por llegar ¿Qué lo miras? Nunca sabes, es un libro blanco Escribes tu historia poco a poco y no sabes, ¿no? ¿Dónde estás o cómo va a terminar? Que esto, que seguimos en ello Amenazamos con volver en diciembre las viejas glorias Ah, sí Ten cuidado Pues habrá que anunciarlo aquí algún día, ¿no? Venís aquí al programa Es posible, sí Igual que los matadores de toros vuelven Luego tenemos la sección con Paula Azorita Pues las viejas glorias que de viejas no tienen nada Las glorias activas pueden poder regresar al terreno de juego Y algunos nos, como se dice mucho en el campo ahora, nos meabais Y vamos a hablar de la carrera de los mil pasos Dije Eugenio, vente por aquí Porque esa es la carrera en la que no pueden faltar los salmantinos este fin de semana Y ya está ahí Es que es todo un clásico ya Fíjate, empezó de... No de la nada, pero bueno Empezó, como me imagino, con mucha ilusión Pero creciendo, creciendo y creciendo Con lo difícil que es mantenerse Y ahí está Sí, son 15 años Yo creo que es un motivo de celebración Y comenzó la historia a la vuelta, de la esquina, ¿eh? De este lugar físico donde estamos, en el casino de Salamanca Ah, sí Por entonces el concejal de deportes, compartían la concejalía Jorge Recio y Antonio Sánchez Y el corte inglés se inauguraba Y Luis Barreda, y se acercaron a nosotros y nos dijeron Ay, Luis, tenemos que traerle por aquí un día Ayer estuve hablando con él Ah, ¿sí? Sí, sí, sí Buena gente Y tenemos una idea Queremos hacer un evento donde se visibilice Por aquel entonces, hace 15 años, no existían muchos La media maratón, que era la tradicional La San Silvestre-Sarmantina Y yo lo primero que hice fue hablar con Molly Y decirle, Molly, me da cosa, ¿no? Pero nos han propuesto hacer una carrera, ¿qué te parece? Y Molly también nos animó Y desde entonces hasta ahora Han ocurrido tantas historias bonitas detrás de este evento Es más que una carrera, es un evento Hablabas ahora de lo que fue ayer De la marcha del cáncer Que el cáncer somos todos Y todos estamos ahí barcados Me sorprendieron los datos de que uno de cada dos hombres A lo largo de su vida va a hacer frente al cáncer Y una de cada tres mujeres a lo largo de su vida Va a hacer frente al cáncer Pero igual que decimos eso, que te puedo asustar Cuando llega la palabra cáncer Me quedé con otro toque Con el que el 70% ya de supervivencia en 2030 Y todos de la mano lo podemos conseguir Igual que podemos conseguir nuevos avances En torno al deporte A poder hacer un deporte inclusivo para todos Que, y ya enlazando con lo vuestro Lo estáis consiguiendo desde hace muchos años La Fundación Aviva Sí, es un mensaje continuo Yo recuerdo a gente que habla mucho Que sabe mucho, ¿no? Dice que tenemos poca memoria Entonces las cosas hay que recordarlas Y yo creo que durante los 365 días del año Lo que hacemos en Fundación Aviva Es decir que aquí estamos Es que es eso, es que las sudaderas rojas esas Raros el evento, actividad, pabellón en el que no estáis Y estás y eres protagonista Porque no eres espectador Yo creo que los mil pasos nos invita a todos A ser protagonistas desde dentro A convivir Nos gusta mucho la palabra convivir Está aquí Alicia, que es compañera de trabajo social Que está haciendo prácticas con nosotros Y unos aprendemos de otros Y hablamos muchas veces De que es la inclusión La inclusión, bueno, es una palabra Pero a esa palabra hay que darle sentido Hay que darle vida Y eso se trata a través de la convivencia Y la convivencia es Que las personas con y sin discapacidad Ocupemos el mismo lugar Estamos conquistando derechos aún En educación, en empleo En accesibilidad física En accesibilidad cognitiva, actitudinal Es decir, tiene que haber un diseño universal para todos Y este evento nos une Cerca, siempre hablamos, ¿no? En torno a las 3.500 personas Unidas por un solo motivo Que es que se reconozcan los derechos De las personas con discapacidad Todos juntos haciendo deporte O caminando Porque es una carrera competitiva Para quien quiera, ¿no? Quien quiera un poco llevar su cuerpo más al límite Le guste practicar atletismo Y quiera salir un poco a correr Pero también es una carrera participativa Y es una carrera de muchas emociones Sobre todo es eso Yo me quedo con la cantidad de sonrisas Que ves en esa carrera La cantidad de abrazos La cantidad de buen rollo Es un punto de encuentro y una referencia Tú lo decías 15 años Si te mantienes durante 15 años Es por algo, ¿no? Algo significa Algo hay detrás Anoche estaba colgando El listado de los inscritos Hasta el momento De anoche, ¿no? Y repasado Digo, a ver cuántas personas con discapacidad Y ya en la carrera grande La de los 5.000 pasos Que llamamos Que en realidad son 6 kilómetros Hay un número considerable De personas con discapacidad participando Aunque sean 6 kilómetros Hay personas que tienen capacidad Para desarrollar físicamente Estos pasos, ¿no? Uno tras otro Aunque sean un poco más rápidos Y muchos de ellos ya utilizando la silla de rueda Tenemos a nuestro insigne Vicente Martín De Zarza Pumareda Que ha estado corriendo también ayer La media baratón, ¿no? Hubo coincidencia de eventos Fue un avanzado a todo ello Fue un abanderado, ¿no? Porque fue de los primeros Que veíamos en todas las carreras Y ahora ya no va ni mucho menos solo Sí, ahí sigue Ahora tiene un ejército Una legión de personas Que van detrás de él Siguiendo esos primeros pasos Que le emprendió Y tenemos a la familia de Moisés Con Pablo Moisés O a Francisco Con Fran Forteza Que no se pierde en un solo evento Entonces tenemos a Mercedes Torrecilla Y en esta ocasión Se nos unen los amigos de Discamino Que van a estar en Salamanca Desde el jueves Discamino es una asociación Con Javier Pitillas a la cabeza Que es un fenómeno Es verdaderamente impresionante Conocer a este hombre Y su labor En recorrer el camino de Santiago Con personas con discapacidad Y pueden Para hacer el camino de Santiago Te pueden dar la vuelta a España Pueden recorrer España entera Y al final Acabas haciendo el camino de Santiago Y van a estar el domingo con nosotros Con diferentes sillas Van con Retina también Con la asociación de Retina Con barra direccionales Van a participar en la marcha participativa Pero bueno Cada vez se va sumando Más personas Más corazón Más ilusión A lo que es una carrera En la que Va creciendo la familia de Aviva Sí Porque Salamanca es solidaria al final Es que la familia de Aviva Somos todos Salamanca Nosotros no decimos Bueno pues Es determinado número de personas Participan Niños, jóvenes Todo tipo de discapacidad Además es una iniciativa muy familiar Sí La carrera grande Como decíamos Es para corredores Hay cerca de Bueno hay mil Mil dorsales abiertos Con chip Cada uno va a llevar su tiempo Su control Y luego la participativa Se une Los que han corrido La carrera grande Con la familia Que es muy bonito Y hay bebés Tenemos amigos Niños O conocidos Pero puede ir con el sillito En la sillita del niño Que acaba Que tiene dos meses Pues claro que sí Que empiece ya a saber Lo que es este movimiento Esta marea solidaria Hasta mi madre Que debe ser de las dos mayores Que tiene 94 años Y antes caminaba Y ahora lleva ansiedad de ruedas Y bueno pues Nos encontramos todos Para los peques Siempre decimos Que es un aliciente Porque hay una fiesta En la Plaza de la Concordia Durante este día Este año vamos a contar también Con animación Con Zumba Con el grupo de G-Eventos Con los Javis Que van a estar ahí Dinamizando Y a la vez Los hinchables Esos partidos El baloncista En silla de ruedas El manejo de las sillas El fútbol sala Con intersala Todo tipo de deportes Que nos acompañaran ese día Uniendo lo que es A la discapacidad El valor que tiene Yo siempre digo Que la sociedad Nos necesita Pero todavía no sabe Que somos tan necesarios Porque ¿Hasta cuándo Se puede apuntar la gente? Pues la inscripción Online Finalizará mañana Estamos hoy el lunes Mañana martes En la mañana Que nos nos quitan de las manos Que quédese prisa En la página web Carrera de los milpasos Punto es Inscripción online Abierta Esta mañana Recordad que la inscripción Es solidaria Se invita a colaborar No hay una cuota obligatoria Incluso si alguien no quiere Es gratuita Pero es cierto Que cada vez Siempre la gente Con una pequeña colaboración Porque los gastos Son inevitables Y luego todos los patrocinadores Que hay detrás Con el ayuntamiento De Salamanca La cabeza Y todas las iniciativas Particulares Que no se quedan Solo en este acto Cada uno de los colaboradores Que figuran en este cartel Que tenemos Son amigos Y desarrollamos Diferentes labores Y propuestas Durante todo el año Por eso El espíritu familiar Sigue aumentando Yo les animo A que acudan Este fin de semana Todavía están a tiempo De inscribirse Tanto en la competitiva Como en la participativa Como en todo lo que hay alrededor Y luego se recogen Los dorsales Creo que es en el corte inglés Sí, desde el día 23 Hasta mañana En la inscripción online Y desde el día 23 Nos podemos apuntar Presencialmente Y la recogida de los dorsales Desde el 23 al 26 O incluso el mismo día De la carrera Para aquellos que vienen de lejos Tenemos gente confirmada De Portugal De Murcia De Madrid De Galicia Como decía Con discamino Está siendo una referencia Muy importante En el mundo del deporte De las personas con discapacidad Y de todos Y todo para que no se nos olvide Cuál es ese objetivo La inclusión En todos los ámbitos De las personas con discapacidad Que siempre hay que Siempre se nos viene a la mente Esa barrera física Que siguen existiendo Incluso hay a veces Que aparecen nuevas A pleno siglo XXI Parece mentira Pero siguen poniendo a veces Barreras nuevas Pero no solo están las físicas También están las de cada uno En el pensamiento En la forma de actuar Y entre todos Tenemos que conseguirlo Eugenio Antes de finalizar Y aprovechando Es que no es lo único Que tiene a viva Estas semanas Es que Si lo raro Bueno y te lo agradezco muchísimo Digo lo raro es que hayas tenido tiempo Para venir aquí Pero te lo agradezco muchísimo Porque es que no paráis Mañana otra iniciativa Mañana tenemos una iniciativa preciosa Con motivo de la celebración Del quince aniversario Dijimos que queríamos hacer algo más Y hemos celebrado Dos eventos importantes Uno es el concurso De micro relatos Organizado por viernes trece Que creo que te suena Y en cuyo jurado Que falló la semana pasada Estaba también Celia Corral Y Pepe Santos Y se otorgarán los premios Que ya son seleccionados Pero no los podemos anunciar No se saben los ganadores No se pueden anunciar Pues te voy a hacer una petición Ahora aquí en directo Así Un atraco a mano armada Cuando se sepa el ganador ¿Podremos tener aquí Si no es al ganador Alguien Y leemos ese micro relato En antena? Puedo decir que No son de Salamanca Que son del norte Del este y del oeste Incluso alguna voz Es muy viernes trece Que lo interpreten Sí, por supuesto Haremos público Los micro relatos Yo no los he leído todavía El jurado es el único Que lo sabe Y quiénes son los ganadores Y se están poniendo En contacto con ellos Porque tienen que hacer El acto de presencia Este evento está patrocinado Por Caja Rural Gracias a ellos Podemos tener Y hemos tenido 218 Relatos recogidos Micro relatos Y tenemos un evento Muy importante también mañana Que es la presentación De la exposición Personas Donde hemos sido capaces De aunar a 36 fotógrafas Y fotógrafos de Salamanca Con una pasión inmensa Por lo que es la mirada A través de su objetivo Uniendo a 36 familias En las que esa fusión Y esa simbiosis Ha dado un resultado Yo ya puedo decir Que he visto Porque estamos montando La exposición El resultado Y es impresionante Por lo tanto Todo aquel que quiera Mañana a las seis y media Está invitado a la inauguración En el palacio Episcopal Palacio del Obispo En frente de la catedral Dentro de la vida Eso es A las seis y media Y luego va a estar expuesta Hasta diciembre Durante todo diciembre Por la mañana Por las tardes Y los domingos Que también hable Porque es un espacio expositivo Entonces va a ser muy bonito Mañana Porque por primera Vamos a unir A esos fotógrafos Con esas familias Todos En un mismo espacio Dando valor De nuevo A una mirada especial Unir a las familias De Aviva Con 36 fotógrafos Muchos de ellos Muy conocidos De esta ciudad Que les verán Para un lado Y para otro Sacando la imagen De la actualidad De Salamanca Y que también se han unido Para esta propuesta Muy apetecible Desde mañana Y posteriormente A la inauguración Más adelante Sacaremos unos calendarios Porque han quedado Muy bonitos Y un catálogo Como reconocimiento A la labor Altruista Y repito Altruista De todos los fotógrafos Y todas las familias Y recalcar La labor inmensa Que hace la familia De apoyo constante A las personas Que no lo tienen Tan fácil Estas personas Que en principio Parecen vulnerable Pero que su fortaleza Es una enseñanza Y un aprendizaje Para todos Para todos Por supuesto Antes de finalizar Que tenemos que ir acabando Habías dicho antes Lo del Club Viernes 13 Ya yo sigo competiciones Y tenemos Halloween Y acabo de decir Que en la Casa de Juventud De Garrido Hay un pasaje del terror El día 31 Pero es que esta misma semana Teniendo un integrante Ya aprovecho el viaje Eugenio Sánchez Redondo Tenemos iniciativa También con el Club Viernes 13 También un poco Terrorífico Entre comillas Sí, sí, sí Nos unimos A la moda Halloween Ay, a mí me encanta El otro día lo hablábamos aquí Porque hay mucho hater Odiador del mundo Halloween No, es que lo nuestro Es lo de Que me parece muy bien Y yo estoy a favor De las rosquillas danís De ir al cementerio Del día de los difuntos Del día de los santos Pero bueno No estamos para desperdiciar fiestas Así que hay que sumarse A la fiesta de Halloween también Bueno, yo me uno A tu ilusión Pero la verdad que Tú eres más de la otra Un poco americano Yo soy más tradicional Yo soy más de lo nuestro Pero sí, el miércoles El miércoles tenemos En el Museo de Salamanca Con quien colaboramos En ocasiones Una visita teatralizada Con ese fondo ¿No? Como hablaba el otro día Luis, Jara Camada De lo que puede ser Lo gótico De ese miedo De ese terror Con figuras que hay en el museo Y haremos una pequeña guía También Gratuita Para aquellos que se quieran acercar Y recorrer la historia De esas obras preciosas Que tenemos En nuestro Museo de Salamanca Qué manera además de enlazar con la cultura Y acercarnos a un museo Pues he aprovechado el viaje Porque hemos hecho un tres en uno Y la verdad que te lo agradezco Y como Bueno, repaso rápido Este día 23 Miércoles, viernes 13 En el Museo de Salamanca La exposición de personas Desde mañana a martes En el Palacio Episcopal Hay que verlas Con 36 fotógrafos Y fotógrafas Que han participado En esta iniciativa Con personas con discapacidad Y lo de la marcha De los mil pasos Que no digan Que se nos acaban los dorsales Que mañana Hasta mañana Se pueden inscribir Online Que sepas Que es la primera carrera Que corrí Junto a mi mujer Y desde entonces Sigue corriendo Aquellas primeras carreras De los mil pasos Y hay que participar Porque es una fiesta Al fin y al cabo Es una fiesta de sensibilización Pero no deja de ser Una fiesta deportiva En la que todos 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 Somos partícipes Eugenio, muchas gracias Muchas gracias, Félix Gracias, de verdad La de los mil pasos Que no digan Que no se lo recuerdo Alicia, gracias Que no has dicho nada Porque estás ahí Pero encantado De que hayas venido Y que incluso Nos hayas empezado a seguir En Vive Radio Salamanca Que ya hemos superado Los 500 Así que cuando quieras También esta es tu casa Continuamos 11 y 25 minutos Y en nada Tengo por aquí A Paula Azorita Paula Que te tienes Vaya grito pegado Una antena Que te tienes que apuntar A la cara de los mil pasos Vale Ahora hablamos de ello Ahora hablamos de ello También, claro, claro Y ahora te tenemos aquí Una antena en directo Así que ahora te lo explico No hay problema 11 y 25 minutos Seguimos Vive Salamanca Con Félix Rivas Prepárate para elevar el volumen Con Vive Metal Vive Metal El espacio donde el heavy metal cobra vida Todos los lunes a las 20 horas Te traemos los riffs más contundences Los solos más épicos Los clásicos más legendarios Y los últimos lanzamientos Además de toda la información De las bandas Y los eventos de nuestra tierra En Vive Radio Castilla y León El metal nunca muere Vive Metal Todos los lunes a las 20 horas Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes Siempre encontrarán la forma De acceder a la tecnología Descubre cómo acompañarles En FAD.es Vive Salamanca Y 11.26 minutos Y yo pensaba que tenía Más ratito aquí Para despedir a Eugenio y Alicia Como se merecía Y he tenido que volver Rápidamente a la mesa Paula, vete acercándote Ha sido un placer Eugenio y Alicia Nosotros continuamos Que tenemos que hablar de toros Y tenemos invitados Así que venga, venga Ala, siéntate Mira que canción te pongo ¡Suscríbete al canal! Con la garganta llena de arena Y con el odio, el orgullo y la pena Así no puedo sentirme libre Como el halcón Porque el que canta Su vida llena Ven y cantemos el tiempo que queda Seamos libres Como el principio de una canción No quiero hierro Ni sed de venganza Quien odia muere Y quien perdona avanza Le pido al cielo Que pueda reírme De ser como soy Como una potra salvaje Que en el opleaje No pierde el sentido No quiero riendas Ni errajes Si en los homenajes Me pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes Debajo del traje Por siete motivos Soy una potra salvaje Que valería Como hacia lo desconocido Como cuando te conoces Lo desconocido Como una potra salvaje que en el oteraje no pierde el sentido No quiero rientas ni errajes y en los homenajes me pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes debajo del traje por siete motivos Soy una potra salvaje que va de Dios que a lo desconocido Nube te esconde, la luna llena Viento que al barco le arranca la vela Si yo me fuera que pueda irme de corazón No quiero hierro ni sed de venganza Quien odia muere y quien perdona avanza Yo solo quiero curar cicatrices y ser como soy Como una potra salvaje que en el oteraje no pierde el sentido No quiero rientas ni errajes y en los homenajes me pongo un vestido Me tengo seis tatuajes debajo del traje por siete motivos Soy una potra salvaje que va de Dios que a lo desconocido Te lo puedo, pero no digas eso a un público y en antena Ay, de verdad Es que no me avisas Es que te he pillado, te he pillado Para que veas que no soy tan perfecta Este lunes está saliendo maravillosamente bien Luego cuando le mandes el enlace a tu madre Me va a reñir No, te va a reñir O eso o lo tuneamos para quitar ese Vale, va a ser lo mejor Que Paula no ha dicho ningún taco ni lo va a decir nunca Nunca, jamás Jamás de lo jamás es Ni se enfada en casa, ¿verdad? Nada, nada Se me ha olvidado el nombre de tu madre Maite Maite, a que Paula es encantadora y nunca se enfada en casa Nunca salió de fiesta Son más buenas Es más maja ella Eso sí, eso sí es cierto Lo de nunca salir de fiesta Y eso, algún despotrique sí que tienes en casa Hombre, claro Pues como todos, ¿no? Al final la convivencia es lo que tiene Aparte de cantar bien, mira qué maja es Que Tibad y yo iban a empezar diciendo Mira que me gusta a mí la canción de la potra Incluso después del verano Las veces que la hemos escuchado Que ya cuando uno tiene una canción del verano Parece que cuando ya llega septiembre, octubre Ya la borreces A mí me sigue gustando Pero la original A mí el remix esta Que por cierto fue con la que se hizo famosa esta Efectivamente Fue primero con esta Y luego se hizo famosa la otra Hombre, esta está bien Para una noche de fiesta Exacto Una noche de fiesta Una boda Que estás ahí A tope Hombre, claro En un bautizo En el bautizo del niño de María Fuentes Hola María La bailamos como siete veces Sin exagerarte Porque era cuando estaba de moda A moda Y la bailamos un montón Alguien tenía que haber hecho un vídeo Para ver desde el primer baile hasta el séptimo Cuál había sido la evolución Y seguro que nos llevamos a alguna sorpresa Sí, alguna que otra seguro Porque María, por cierto Me encanta hablar del bautizo y de todo Pero sí que es cierto que los bautizos Y las comuniones son las nuevas bodas Totalmente Antes era todo más pausado En las bodas era despipor repuro Pero es que hoy en día Las comuniones ya hay hasta barra libre Y en el bautizo Y en el bautizo Hubo O sea, nos lo pasamos pipa Vamos, fue la fiesta del año En serio Nos lo pasamos muy bien Yo quiero ver imágenes de esos bailes Vamos a empezar Está también Verónica por allí Te puedes imaginar Verónica Verónica Que ahora estará a punto de empezar con su programa La vamos a dejar un poquito ahí Sí Pero bueno, un besito también para Verónica Feliz Que vengo cargada de información taurina Claro, si es que me has descontrolado Con ese improperio inicial Pero es que me había pillado Con los cascos me había pillado el pelo Y me he hecho daño Eso a mí no me pasa Claro Por eso yo no digo tacos Porque no me pillo Claro Pero ¿sabes qué me pasa? Mira, es que estamos hablando aquí Como si fuese una conversación de bar Pero mira, me voy a quitar los cascos Mira Claro Ah, y lo tienes marcado Tengo Yo siempre al ser calvo Los calvos me van a entender Aparte de que te tienes que dar crema en verano En invierno pasas un frío Que pela por arriba Y te tienes que poner el gorrito La gorra y demás Luego tenemos un problema Es que cuando vamos a Con una estantería o lo que sea Tú llegas y con el pelo Pues un poco que te resbala el golpe O el mismo pelo Ese microsegundo Haces el gesto para atrás Y te das de Pero es que yo Los calvos vamos de lleno O sea, cuando te vas a dar Con una esquina Entonces yo tengo todo el día Una pitera en la cabeza O sea, que te has dado hace poco Que sí, que sí Con un mueble de la cocina de casa Tengo que cambiarlo Porque es que una vez por semana O cada 15 días Ahí tiene arrea Bueno, como te decía Que vengo cargada De información taurina Porque aunque ya sí que podemos decir Que ha terminado la actividad en la provincia Y me atrevo a decir que en España Porque ayer hubo festival en Sevilla Pero fue ya lo último que había Pues digamos el festival Y la corría de toros de Alba de Tormes Pues eso, por el momento Se puede decir que con los festejos Que ha habido este fin de semana En Ledesma y en Alba de Tormes Pues damos por finalizada La temporada taurina en Salamanca Pero bueno Que no haya actividad Ya sabes que no quiere decir Que no haya actualidad Así que yo estaré aquí Todas las semanas Si tú me sigues aguantando Yo, encantado Pero si es que al final Acabamos hablando hasta Mira, de música De improperios De peinados De compañeros De todo Esto es un placer Me alegra los lunes Que, por cierto, claro Es que en los toros Pasa como en el deporte Luego empieza la pretemporada Y ahora es la época de chismes De fichajes y esas cosas Ahora, vamos Literalmente Luego en la actualidad Te comento también Porque ha habido otro baile De apoderamientos Pues estos dos últimos programas Te he hablado de dos toreros Como son Damián Castaño Y como es Manuel Diosleguarde Que han decidido Pues tomar otro camino Pues ahora otro más Otro torero más Pero bueno Hoy vamos a empezar por orden Y vamos a comenzar Por el festejo mayor De los que ha tenido lugar Este fin de semana Que es la corrida de toros mixtas Celebrada ayer en Alba de Tormes En la que fueron protagonistas Diego Ventura Emilio de Justo E Ismael Martín Que se midieron ante ejemplares De Murube y Montalvo Y hoy Hacemos algo diferente Hoy no te he traído Aquí ningún torero Ni ningún invitado Por cierto Que sé que te gusta Tuvimos hace poco Ismael Martín Y demás Y Leo No sé si hoy Este fin de semana He ido a unos compañeros De La Gaceta Tus compañeros también De La Gaceta Un especial Como que lo está Petando Sí, sí, sí Ayer estuvo muy bien En Alba de Tormes Y bueno Pues ha convertido Como bien dice Javi Lorenzo En un ídolo local En el nuevo ídolo local Porque es verdad Que hace falta Bueno Pues esa sabía nueva De toreros salmantinos Y bueno Yo creo que Ismael Lo representa Pero si me lo permites Hoy Que me adelanto Sí, me apetecía Para que la pobre mujer Me trae un guión Aquí Además es que en negrita Bien colocada Las cosas Y yo me voy por los cerros de Uda Luego hablamos del festejo Pero primero Bueno Pues que sepas que por la mañana Me acerqué a Alba de Tormes Y estuve con Diego Ventura Que es máxima figura De los rejoneadores Me apetecía muchísimo Pues no perder la ocasión De entrevistarle Y aunque no podía tenerlo hoy aquí Porque precisamente Acababa la temporada Y hoy se iba a México Pues le he entrevistado Y os lo he traído Para que lo escuchemos todos Así que cuando quieras Lo podemos escuchar Recién sacado del horno Diego Ventura Así es Bueno Diego Diez años sin volver a actuar En La Glorieta Llegó el día Y el público Pues te acogió De la mejor manera En esta feria septembrina ¿Qué supuso tu vuelta A la Plaza de Toros de La Glorieta Después de esos diez años Sin pisarla? Bueno yo disfruté mucho Ha sido de esos días De la temporada Que lo esperaba Con muchas ansias Que tenía muchísimas ganas Por todo en general Sobre todo por estar tantos años Por ser Salamanca Tan importante En nuestra fiesta Ser Salamanca Una de las tierras Donde sus toros Me han dado tantos triunfos Y bueno Me hacía mucha mucha ilusión El volver Y bueno Volver de esa manera Con esa corrida tan buena Y disfrutar tanto Pues la verdad que Sentir ese cariño De la gente Yo creo que también Fue fundamental El ver en el paseillo Como la gente Ya estaba muy metida contigo Eso la verdad que Lo recuerdo con gran cariño Y Diego No solo eso Sino que bueno Sabes lo que es triunfar En la provincia Hace poco pues estuviste En 2022 Si no me equivoco En Guijuelo Sabes lo que es triunfar aquí Y acabas tu temporada Otra vez en Salamanca En Alba de Tormes Sí La verdad que Nos propusieron esta idea Tanto la empresa Como el alcalde Además Querían Y bueno Qué plaza tan bonita Para terminar el año Y un año Que ha sido tan especial Precisamente en este coso Hoy acaba esta temporada En la que ha habido Muchos hitos Muchas tardes importantes He revisado el escalafón Es el primero Los números son incontestables Diego Pero sobre todo Y ante todo Qué sensaciones Te quedan de esta temporada Y cómo Ahora que ya se puede Hacer balance de ella Bueno pues Cómo la has vivido tú Bueno vivimos en una época Que los números son importantes ¿No? Pero yo quizá Me quedo con las emociones ¿No? Con los sentimientos De ver muchos días Actuaciones Que tú te identificas Con ella Que tú realmente Es lo que tú soñabas De pequeño Hacer Y sentir ¿No? Yo creo que muchas veces Los números La gente quieren verte Tres, cuatro orejas Salir a hombros Y Pero yo ya llego a un punto En el que Las orejas Pues como decía Romero ¿No? Son cosas que son de poco Que no Que no tienen mucho sentido ¿No? Yo creo que lo bonito Es cuando puedes sacar Lo mejor de ti Cuando realmente Los caballos están Al cien por cien contigo Sale todo fluido Sale todo natural Y la gente Se lo pasa a bomba Yo creo que eso Es lo más bonito ¿No? El ver Cómo la gente se emociona Y cómo la gente Entra en la corrida contigo Yo creo que eso Está por encima De muchas orejas Diego Precisamente Antes de De ese compromiso En la glorieta Hablaba con Tu compañero Con Sergio Alán Que me atendía Un poco pues Encima del caballo O sea Es que no No estáis ni un minuto ¿No? Abajo del caballo Precisamente Te quería preguntar Cómo ha sido Pues la satisfacción De saber Que esos caballos Responden Y que ese trabajo Da su fruto Durante la temporada Sí Trabajamos muchísimo Todos La verdad que El rejoneo Es una cosa Que es muy dura En el sentido De que si toreas 50 Tienes que tener Una cuadra muy preparada Y un camión Y un equipo Pero si toreas 2 También tienes que tenerlo Igual Entonces Es bastante duro ¿No? El que se tenga uno Que preparar tanto Tantas horas a caballo Todos estamos Reventadísimos De la espalda De las articulaciones Entonces al final Es muy sacrificado ¿No? Pero sí es verdad Que recompensa todo Por eso Por lo bien que Has dicho De que cuando Ves que coges un caballo En el que tú Lo has creado El que tú has hecho El cruzamiento De sus padres El que tú soñabas Con que ese potro Pudiera llegar A alcanzar El nivel que tú quieres El proceso De la doma El tiempo Que se tarda Luego cuando lo pones Por primera vez Delante de una vaca Cuando lo pones Por primera vez Delante del toro Y cuando realmente Llega a convertirse En esa estrella Pues la verdad Que son sensaciones Únicas Muy sacrificado Pero sí es verdad Que tiene mucha recompensa Aunque hablaremos De lo que suceda Esta tarde ¿Qué van a poder ver Los espectadores O los aficionados Hoy? ¿Y qué estrellas De esa cuadra Van a poder ver Hoy en el ruedo? Mira Yo creo que Quizás Al mejor Diego Ventura De toda la temporada En el sentido De que llego relajado Llego tranquilo Llego Con los deberes hechos De una temporada Larga Pero muy contento Con la cuadra En un muy buen momento Y con muchas ganas De disfrutar Yo creo que muchas veces El objetivo es Como te digo Salir a hombros Una puerta grande O demás El objetivo de hoy Es disfrutar de la tarde Es disfrutar del público Y eso Cuando me pasa Eso y voy con esa mentalidad Es cuando suelen salir Las cosas mejor Ojalá que Que los toros ayuden Un poquito Y que salga todo Como uno quiere Luego lo contaremos A los que nos escuchen Diego Acaba la temporada aquí Y bueno Nuestro espacio de radio Es un poco abierto A todo tipo De O sea De oyentes Y a veces Y a veces me gusta Que vosotros Contéis de primera mano Cosas que a lo mejor La gente no sabe ¿Cómo viajas Con caballos a México? Que mañana te vas a México Viajas con la cuadra Con algunos de tus caballos ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo organizáis todo esto? Sí, viajan Bueno La cuadra tienes que llevarla Sí o sí Y la verdad que Es una bronca grande Porque Tienes que empezar Meses antes Con el papeleo O sea Mover papeles O sea Después hay una cuarentena Que en esos 40 días Los caballos No pueden estar En ningún sitio Tienen que estar En esa cuarentena En ese sitio de cuarentena Y de ahí al avión Entonces Tienes un mes En el que Esos caballos Pues apenas Los puedes montar O apenas Entonces Terminas la temporada aquí Entonces tampoco Puedes sacar esos caballos En la temporada aquí Entonces Es un poco complicado En ese sentido ¿No? En el que Tienes que llevarte La cuadra Y tienes que dividir la cuadra Tienes que dejar una cuadra aquí Para poder seguir Haciendo temporada aquí Y tienes que mandar Los otros para allá ¿No? Los que yo ya He mandado para México Ya llevan en México 10 días Ajá Y eso hace pues No, 15 días Y eso hace pues Que bueno Que se vayan aclimatando Que se vayan Pero claro Tú estás aquí No los puedes montar Tienes que estar En manos de personas Una preocupación Claro En manos de personas Que sí Que son de tu equipo Pero que al final No es tu control No estás tú encima No los puedes montar tú Y entonces Es muy difícil ¿No? Y terminas aquí Y a la semana siguiente Toreas allá Y tienes 4 o 5 días Para montar los caballos ¿No? La verdad que es una tarea Difícil en mandarlo Pero sí es verdad Que viajan en avión Que los aviones Hoy en día Están súper preparadísimos Para viajar Que la gente Que va en el avión Está muy preparada Para andar con ellos Y la verdad Que viajan muy bien O sea que he hecho bien En preguntarlo Y que lo expliquéis Porque mucha gente Es eso No sabe ¿No? Pues toda la labor Que conlleva Porque el hecho De ser torero Es laborioso Pero ser torero Regenerador Es más laborioso todavía Tienes que estar pendiente También de los animales Aparte de ti Personalmente Sí Todo tiene su dificultad ¿No? El ser Mato de toro Pues es una cosa Muy difícil Porque bueno Tienes que estar Muy preparado Tener una serie De condiciones Y luego cuando sale El toro encima Pues jugar tu vida ¿No? El ser rejonador Pues tienes que montar Muchas horas El tener muchos caballos Económicamente Tener un gran equipo Tener un camión O sea Mucha infraestructura Que es muy difícil También El ser capaz De conseguir todo eso ¿No? Pero sí es verdad Que bueno Que el llevar El trajín de los caballos A América Y todo eso Pues no es nada fácil Diego No me gustaría Pues despedirme Sin preguntarte Como máxima figura De los rejoneadores Pues cómo ves tú Este sector Dentro de la tauromaquia Y cómo ves la tauromaquia En general Sé que es una pregunta Muy amplia Que podríamos estar Muchísimo tiempo Hablando de ello Pero bueno Así a grosso modo ¿Cómo lo ves tú? Mira Yo creo que en estos momentos Por muchos ataques Que tengamos Y que son Y que a veces Nos puede afectar Si no andamos Un poquito listos con ellos Al final Hay mucha gente joven Que quieren toros Mucha gente joven Más de lo que la gente Se piensa Lo vemos Cuando se le ayudan Cuando se le dan Entradas Para jóvenes Cuando hay novilladas Sin caballos En el caso de Yo que vivo en Sevilla Las nocturnas De Sevilla Sin caballos Que es un precio asequible Los tendios repletos De gente joven Entonces Afición hay O sea Los chavales jóvenes Quieren toros Lo que Tenemos que Amoldarnos A que esa gente A ayudarlos Y que puedan venir A los toros Que no es fácil El que puedan pagar 70, 80 euros Tanto él Como si va con su novia O con algún amigo Pues todo eso Es lo que yo creo Que debemos De corregir Y de ayudar Hacer un gran esfuerzo Entre todos Para que esa gente joven Vaya a los toros Porque aficionados Lo hay Yo creo que como nunca Lo ha habido Hablando antiguamente Yo creo que Ver las fotos Antiguamente Y no veía Gente joven O sea Veía gente mayor A día de hoy Tú vas a Sevilla Vas a Madrid Y ves muchísima Gente joven Entonces Quiere decir Que la gente joven Se está implicando Le gustan Y la mente La tienen abierta O sea Está claro Que esto no es como Antiguamente Que solamente había Un ocio Que eran los toros Ahora hay muchas cosas De ocio Pero si es verdad Que hay mucha gente Aficionada a los toros Y yo creo que Tenemos que apoyarlos En el rejoneo Pues veo que hay Ciertos chavales jóvenes Que apuntan A maneras muy buenas Que es muy difícil Por todo lo que hemos hablado Por la infraestructura Que tienes que tener Por el económico Por el esfuerzo Que él tiene que hacer Porque hoy en día Un chaval El que tenga que estar Ocho o nueve horas Montando El que se pierda Pues sus amigos El salir por la noche Todo eso Pues no es fácil Que un chaval Sea capaz De tener esos sacrificios Pero si es verdad Que hay algunos chavales jóvenes Que apuntan maneras Que ojalá Que se conviertan En las próximas figuras Porque al final El rejoneo Como en el toreo pie Hace falta gente joven Diego Por terminar ¿Algún anhelo? ¿Algún sueño Que quede por cumplir? Bueno Siempre hay Yo creo que Todos los toreros Tenemos siempre ese sueño Por mucho que consigamos Por mucho que tengamos Por mucho Siempre al final Pues queda esa faena Que tienes en tus sueños Queda ese caballo De tus sueños Y al final Lo bonito es eso No perder La ilusión Las ganas Porque yo creo Que cuando se pierde La ilusión Llega al punto De tu final Llega al punto De tu retirada Y a día de hoy Veo las cosas Con mucha ilusión Este año He dejado de ir a México Solamente voy a estar Un mes en México Por la cuadra nueva Por los caballos jóvenes Que tengo Que estoy deseando De empezar De volver Y empezar con ellos Para ver lo que hay Mi mujer muchas veces Me va a matar Porque no tengo Ni tiempo para ella Por lo menos unos días Para desconectar Pero sí es verdad Que es muy ilusionado Con lo que viene Muchísimas gracias Y suerte esta tarde Y ya lo contaremos Después a los aficionados Muchas gracias Gracias a vosotros Tengo que agradecer Su cercanía Y el tiempo que nos brindó Se oían ruidos Por ahí detrás Porque me atendió Mientras se celebraba La capea Y estaban enchiquelando A los toros Justo antes del sorteo Ese sonido Es noticia Sí, totalmente Estamos ahí al pie Al pie del cañón Eso es como cuando Otra vez estoy entreteniendo Como cuando en un informativo Mandan al redactor de turno A cubrir una tormenta perfecta En el que se va a caer el mundo Y lo meten en mitad De la vorágine Pero si va a salir volando El pobre muchacho Efectivamente, igual Tenías que hacer una entrevista Desde mitad del coso taurino Con el toro en medio Bueno, eso va a estar difícil Yo qué sé Ya que te pones Pero tú qué quieres Que me juegue la vida yo Tampoco me quieres No, al revés Al revés Pero bueno Pero sí podrías estar en un coso Para cantar Pero bueno, es otro tema Lo dejamos todo otro día Bueno, pues como te digo Le mando mi agradecimiento Desde aquí Y bueno Finalmente de decir Que la terna sale a nombros Del éxitoso festejo Celebrado en el coso De la Villa Ducal Diego Ventura Diego Ventura logró cortar Una oreja y dos orejas Emilio de Justo saludó Una ovación Y cortó dos orejas Y el salmantino Ismael Martín Fue el triunfador numérico Estuvo arrollador No sé si te acuerdas Que lo tuvimos hace poco aquí Como invitado Sí, sí, sí Bien marjete Sí Y cortó dos orejas Y dos orejas y rabo Así que bueno Estuvo muy, muy entretenida La tarde Y sí Nos vamos un poco para atrás Empezamos con la actualidad Ya, si te parece Venga Quiero hablar de ¿Quieres música? Claro, claro Pues venga, va Esta misma Esa misma Me complace y enorgullece muchísimo Especialmente dar esta noticia Y es que el quinto festival taurino Domingo López Chávez A favor de Aestil Presentó sus cuentas El pasado jueves Y recaudó un total De 51.468 euros En el festejo Que se celebró en Ledesma El pasado 5 de octubre El jueves Domingo López Chávez Dio una rueda de prensa Para presentar Todas las cuentas del festival Y bueno Es una gran noticia Y así me lo contó El propio Domingo Contento con el resultado De lo que ha sido este año ¿No? El festival de Aestil Feliz Son casi 9.000 euros Más que el año anterior Sobre todo muy contento De que ya el festival El festival está consolidado La gente es consciente Del festival Guarda el día La fecha Para poder asistir Gente que no es Ni taurina Y quiere colaborar Con la entrada Va, asiste Así que muy contento Sobre todo contento De hacer feliz A todas esas familias Que lo necesitan Esos niños Que necesitan esas terapias Que si no es el festival Lo tenían que sacar Esas familias De su bolsillo Y gracias al festival Pues está financiado Al 100% Las terapias de los niños Y con eso Pues fíjate Duerme uno muy tranquilo Me has comentado antes Que 170.000 euros Lo que lleváis Gestionando Recaudado Durante estos 5 años De festival Es mucho dinero Al final Que bonita es la solidaridad Del toreo ¿No? Totalmente Pero de toda la persona Desde que abre las puertas De la plaza Que lo hace desinteresadamente Al que cuida la plaza Limpia la plaza El señor que coge el camión Y va por los toros Gratuitamente Desde el señor Que aporta un euro Porque para poder Beneficiar al festival De los ganaderos De los toreros De todas aquellas personas Que acuden a la plaza Compran su entrada La cosa es muy bonita También has comentado antes Que ya tenéis casi la fecha Para el del año que viene Así que trabajando ya en él No, casi no Ya está El primer sábado El primer sábado Bueno, la fecha La tenemos Todavía no No hemos hecho nada Pero sí El primer sábado de octubre Es el festival Pues Porque siempre hemos tenido Ahí dudas de la fecha Y como Como ya el festival Es una cosa Que la gente Yo creo que lo espera Lo desea Para poder ir Y asistir El primer sábado de octubre Para el próximo año Será el festival Pues que guarde todo el mundo La fecha Para ese día ¿No? Eso es Que guarde la fecha Y que se dispongan a ir A disfrutar Y una cosa buena también Para el pueblo de Ledesma Que hay Es que se llenan Los bares Los restaurantes Sacaban los pasteles del pueblo Las rosquillas Y es muy bonito Y yo creo que todo el mundo gana Por otro lado Y sin dejarle de Ledesma ¿Me pones la música o qué? ¿Quieres música? Hombre, claro Es que me gustan más las noticias Así con un poco de música Por detrás ¿No quedan mejor? Ah, hombre, hombre Es que yo no quiero En ningún momento Solapar esa preciosa voz Que tienes De verdad, eh Hoy no me lo vas a decir Que cantes Sí Pero si ya Hay un movimiento social Hordas de personas Que solicitan En redes sociales Que Paula Zorita Cante Es más Mira que es grande Este estudio Y esta mesa Y se nos queda pequeño Yo creo que podemos ir planificando Igual que hay un festejo taurino En octubre El primer sábado de octubre Un festejo En el que Paula cante Es más Podrías cantar En el próximo festejo taurino De Aersfield Lo tenemos que negociar En Ledesma Se acercó Así sigilosamente Damián Castaño Por el callejón Y me dijo Paula, canta Había cantado Un hombre Un fandango Es verdad Y se acercó Y me lo dijo Digo, no me lo puedo creer Juan y yo Nos comprometemos A hacerte los coros Y yo si quieres En Navidad En Navidad cantamos Un día Hasta vestido de sevillanas Vale Por otro lado Sin dejar Ledesma Félix El sábado Se celebró Al fin La clase magistral Que la Diputación De Salamanca Tenía programada En la Villa Ledesmina Un evento Que reunió En el cartel A antiguos alumnos De la escuela taurina Y que congregó A numeroso público En los tendidos Pepe Luis Gallego Juan del Álamo Damián Castaño Antonio Grande Jarocho Y Mario Navas Se midieron Antenovillos De Valrubio Y Sánchez Arjona Lograron tocar pelo Damián Castaño Que cortó una oreja Antonio Grande Que paseó El doble trofeo Y Mario Navas Quien también paseó Una oreja ¿Te ha gustado Lo de tocar pelo? Hay un dicho Muy popular Es donde hay pelo Y alegría Y ahí lo dejo Y otro Salmantino Que se une A las rupturas De apoderamiento Como bien te decía Antes del último mes En este caso El matador de toros Juan del Álamo Ha decidido Separar su camino Profesional Del que hasta ahora Había sido su mentor El taurino La zaracuamona Sobre Juan del Álamo Cabe destacar además Precisamente Que toreó El pasado sábado En San Marcos Perú Y salió en hombros Después de cortar Tres orejas Y además Se llevó El escapulario de oro Como triunfador De la tarde Y también Quiero destacar Que ayer Pablo Aguado Que también Pudimos hablar con él Durante la feria Cortó una oreja A un ovillo Del hierro salmantino De Bellosino En Sevilla En el festival Cerebrado Ayer En la maestranza Que rindió homenaje A Curro Romero Así que bueno Hubo representación Ahí un poquito Salmantina En Sevilla También Qué bien Me quedo con eso Me ha sorprendido 51.468 euros Para ESCI La asociación De enfermedades raras Del festejo De celebrado En Edesma Eso es Es la mejor noticia De todas las que Te puedo traer hoy Y sin duda Un alivio Para esas familias Que van a poder Bueno pues Llevar a esos niños A terapia Y que van a poder Pagar Esa cuantía económica Que a veces Pues les supone Un esfuerzo importante Qué grande es Qué grande labor Se hace desde Salamanca Muchas de estas asociaciones En todas A ESCIL Por ejemplo Hablamos hace poco Con Cristina Su presidenta Hemos hablado esta mañana Con Eugenio Sánchez Redondo De la carrera de los mil pasos A la que te has comprometido A acudir Hemos hablado también De la asociación En Española contra el cáncer De la marcha Que tuvieron ayer Gracias a todas Estas asociaciones La importante labor Que se realiza Paula ¿Algo más? Nada más ¿Te parece poco? No, no Al revés Al revés Has venido cargadita Has venido con información Con actualidad Yo podría estar un rato más Hablando contigo Hablando con una máxima figura Del rejoneo O sea que hoy Ha habido de todo Y nada Que nos vemos el próximo lunes Eso es ¿Te parece bien? Sí Mira, mira Te despido con Alejandro Sanz Que sé que te gusta Para que veas Romanticones y todo El día 25 saca una canción ¿Ah sí? Nueva canción Es que antes se sacaban discos Ahora se sacan canciones Ahora se van sacando canciones Luego ya sacan el álbum El día 25 yo lo tengo ya apuntado Porque no se me escapa Alejandro Sanz A petición de Paula Zorita Nos vamos con Alejandro Sanz Y si fuera ella 11 y 58 minutos de la mañana 4 horas Que hemos estado en directo Desde las 8 de la mañana Ha sido un auténtico placer Arrancar así el lunes Mañana más Que tenemos muchas cosas Que contarles Ahora nos vamos a poner A preparar la receta Que mañana lo metemos En el horno A las 8 y a las 12 Tenemos el bollo maimón hecho Un saludo Muchas gracias Un placer Adiós Adiós Que va y que viene Y siempre es ella Que me miente Y me lo niega Que me olvida Y me recuerda Pero si mi boca Se equivoca Pero si mi boca Se equivoca Y al llamarla Nombro otra A veces siente compasión Por este loco Ciego y loco Corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza De ignorar Que hay quien No tiene corazón Y va quemando Va quemándome Y me quema No Y si fuera ella No No Ella me peina el alma Y me la enreda Va conmigo Digo yo Mi rival Mi compañera Esa es ella Pero me cuesta Cuando otro adiós Se ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez Que se ve tan cerca Que se ve tan cerca Y la perderé de nuevo